No puedo dejar de sentir mis ojos, cada músculo, tendón. Mira, mira cómo los muevo, giran. Y percibo hasta el líquido acuoso y cómo se me va secando progresivamente. Uso mis ojos y veo. ¿Y tú? ¿Lo sientes tú? Yo siento como el aire pasa a través de mí, aliándose con cada elemento y transformándome en música. Estoy dividido en cuerdas, madera y carne que arrancan ondulaciones al aire, pero a la vez soy uno completo en un retumbar sinfónico. Siento el árbol del que vengo y a mis progenitores en cada nota. Y siento como inundo esta sala y cada rincón de vuestra cabeza. ¡Oh no, nos persigue! ¡Super velocidad! ¡Una montaña gigante! ¡Super salto! ¡Oh no, el castillo de los gigantes azules! No importa, porque podemos volar. Capitán, un caballo no cabe en la nave. ¿Quién ha dicho que no? Y además, es un león. ¡Ultrarreducción! Capitán, estamos volando a través del mundo de la purpurina. ¡Mirad, islas azules! ¡Vamos a aterrizar! ¡Oh no, los piratas! Pero capitán, los piratas no pueden volar. Habrán venido a sus alfombras voladoras. ¡Vamos a aterrizar! ¡Oh no! ¡Vamos a aterrizar! ¡Vamos a aterrizar! Gracias.